¿Sabías que la empatía digital es la capacidad de conocer, ser sensibles y apoyar los sentimientos, necesidades y preocupaciones propias y ajenas en línea? Ser empáticos digitalmente es pensar en quien está del otro lado de la pantalla y no solo quien eso aparenta ser dentro de ella. Te invito a ver esta cápsula que habla sobre la empatía digital en las aventuras de Wii y Fii. ¡Empatía digital! Y ya está todo listo para comenzar este trascendental encuentro entre el Team Fii versus el Team Fii. A ver, Nicola la domina con prestancia, combate un pase a su compañero Wii y lanza un poderoso derechazo y ¡gooool! Esto se pone cada vez mejor. El balón viene y va, logra pasar al contrincante, corre a una velocidad impresionante y ¡gooool! ¡Miseria, desdicha, sufrimiento! ¡Derrotados por mi culpa! ¡Ey, tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Cualquiera mete un autogol! ¡Además lo pasamos súper! ¡Eso es lo que yo llamo ser empático! ¡Dale, dale! ¡Estoy solo! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase! ¡Pedazo de... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué onda? ¿No puedes tratar a alguien así? ¡Es un juego online, Fii! ¡Da lo mismo! ¡Obvio que no da lo mismo! ¿Que acaso no tienes empatía digital? ¿Qué es eso? ¿Se come? En la plaza, cuando Cavernícola metió el autogol, tú te pusiste en su lugar. Conectaste con sus emociones y para que no se sintiera mal, lo apoyaste. Eso es ser empático. Y la empatía digital es lo mismo. Es pensar en quién está del otro lado de la pantalla y no solo quién es dentro de ella. ¡Objeción! En la vida real, te creo eso de ser empático y buena onda con la gente. Pero en Internet, chats y videojuegos, ¿para qué? ¡Son solo para pasarlo bien! Y lo mejor es que no hay ningún tipo de consecuencias. O sea, puedo hacer lo que yo quiera. ¡Caso cerrado! Ok, según tú, la empatía que desarrollas como persona no hay que trasladarla al mundo digital. ¡Proti, mostrar evidencia! O sea, que no te importaría que en tu post alguien comentara algo como... ¡Un monstruo del Minecraft se sacó una selfie! ¡Ah, no! ¡Es Wee, creo! O que te mandaran un mensaje como este... ¡Acércate un poquito y te digo un secretito! Y menos te afectaría que hicieran un meme de ti. ¡Basta! ¡No es gracioso! ¡Tienes razón! ¡Tú ganas! ¡Ey, tranquilo! ¡No pasa nada! Cualquiera comete el error de no darse cuenta que la experiencia online debe ser tan divertida y sana como la de la vida real. ¡Tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros! ¡Caso cerrado! ¡Uy, sí! Y ahora habla el presidente de la compañía. ¡Soy tan importante! ¡Bla, bla, esto! ¡Bla, bla, lo otro! ¡Uy, aburrido! ¡Estás en un arreú de trabajo! ¡No me parece muy respetuoso de tu parte! ¿Dónde quedó tu empatía digital, papá? ¿Dónde? ¡Oh, sí tengo la cámara apagada! ¡Pero el micrófono prendido! ¡Y por eso no hay que hacer comentarios de los que después nos podemos arrepentir! ¡Tranqui, papá! ¡Yo te enseño todo acerca de la empatía digital! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!